Stoller Europe, la subsidiaria europea de la multinacional americana Stoller Group, ha presentado el Menú de Hambre, un proyecto que busca evidenciar ante la sociedad la futura escasez de alimentos a la que se puede enfrentar la población mundial si no se toman medidas de inmediato. El Menú del Hambre está compuesto por tres platos que han sido elaborados por el chef Miguel Rivas y que se ha presentado en un show cooking durante la Feria Alicante Gastronómica, el evento culinario más destacado en el panorama nacional. El proyecto surge a través de esta información de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, de que realmente en 2050 no vamos a tener alimentos para todos. Si no subimos la producción de alimentos en un 70% y no disminuimos el desperdicio, no vamos a tener comida. Aunque ya sea una realidad, en 2050 será aún mucho más. Dentro de la campaña de concienciación y reflexión social mundial, Stoller Europe ha querido dar un paso más allá diseñando un menú que visibiliza una problemática que afecta a la sociedad global. Y es que según las predicciones de la FAO, si para el año 2050 no se incrementa la producción de alimentos en un 70%, no habrá recursos para abastecer a toda la población. El logro mayor es que nuestro cliente, el agricultor, está siendo valorado, está siendo realmente puesto en el puesto que debería, poniendo en marcha que el agricultor sea el foco del proyecto. Por lo tanto, continuaremos por más de unos 50 años traiendo soluciones para que el agricultor produzca más y con más calidad. El general manager de Stoller Europe ha destacado que en Stoller trabajan para tratar de conseguir que toda la actividad agrícola sea sostenible desde el punto de vista legal, ambiental y financiero. Por ello, el menú del hambre está compuesto por una reducción del 70% de los alimentos, que consiste en una tortilla de patatas, un solo millito con guarnición de vegetales y una manzana asada con crema de yogur y dos frutos secos.